Hoy vamos a ver la división. Dividir es lo mismo que repartir. Vamos a dividir 6 entre 2. Para ello buscamos en la tabla del 2 un número que se acerque o sea igual a 6. Comenzamos. 2 por 1, 2. 2 por 2, 4. 2 por 3, 6. Ya lo he encontrado. El 3 es el número que pongo debajo de la caja. 2 por 3 son 6. Y ahora hago la resta. 6 menos 6 me quedan 0. Esto quiere decir que en cada cajita caben 3 bolas. Dividimos ahora 8 entre 2. Volvemos a buscar en la tabla del 2 un número que se acerque o sea igual a 8. Comenzamos. 2 por 1, 2. 2 por 2, 4. 2 por 3 son 6. Y 2 por 4, 8. Ya lo he encontrado. El número que busco es el 4 y lo pongo debajo de la caja. 4 por 2 son 8. Y al hacer la resta me queda 0. Esto quiere decir que en cada caja cogen 4 bolas. Vamos a hacer la última división. Ahora dividimos 10 entre 3. Para ello buscamos en la tabla del 3 un número que se acerque o sea igual a 10. Comenzamos. 3 por 1, 3. 3 por 2, 6. 3 por 3, 9. 3 por 4, 12. Con 12 me paso. Por lo tanto, la solución estará en el número anterior. Cogemos el 3 y lo ponemos debajo de la caja. 3 por 3 son 9. Y hacemos la resta, que me queda 1. Por lo tanto, en cada caja caben 3 bolas y me sobra 1. Para seguir aprendiendo... ¡Nos vemos!